Hola, my baby, bebe, 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 bebe. Enrique Santos. Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago. Hoy prendo la radio pa' escuchar a Enrique Santos. Con la mezcla de fuego de extreme, alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo. Despierta, despierta. Llama a la emisora, dale, Julio te conecta. Con la voz de Gina en tu oído te alimenta. I don't need that you, my lady, no te lo pierdas. Despierta, 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 despierta. Despierta, 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 despierta. It's Jorge Bernal Time. It's Jorge Bernal Time. Dios conmigo. Yo con él. Yo con él. El delante. El delante. Y yo tras él. Y yo tras él. Señores, feliz, feliz, feliz viernes. Oh my God, I'm so happy. Happy Friday, happy Friday guys. Bienvenidos, gracias. Enrique Santos has the day off and this is gonna be his last day off. He will be back with you guys on Monday. Esto es lo que significa que hoy, hoy es mi último día con ustedes acá. Y Julio, Julio. No, Julio. Julio tiene unas palabras. Julio, apaga tu micrófono, Julio, because I don't even want to talk to you right now, bro. Oh man. Seriously. Dile por qué. Oye, we had a great week. Tu vimos una semana excelente, todo el mundo. Que rico, eres excelente. You should see the text message que me manda Julio, randomly, a las 2 de la mañana, 12 de la noche. Pensando en ti. Julio, acabo de escuchar un comentario, acabo de... Qué bueno eres, me gustaría estar acá. Voy a decirle a Enrique que se tome más días de vacaciones, más frecuentemente en el año. O sea, todo este tipo de cosas. Y hoy me dice, qué rico que hoy se acaba ya la semanita, no sé qué. No, no, no. Brother, me bajaste la nota right before the show started. But you know what? I'm not gonna let you get to me. Sigue tomando alcohol. Sigue tomando alcohol. I'm not gonna let you get to me. Hoy es el día nacional del aguacate y no voy a dejar que tú me dañes el día, brother. Claro que no. No lo voy a dejar. O sea. No voy a ponerle el aguacate en la cara a nadie hoy. Pero déjame decirte rápidamente. De verdad ha sido una semana muy divertida. Lo es cuando está Enrique. Me siento más presionado, a little bit more stress. The flow is different. It's been fun with you. We will miss you. And hopefully Enrique gets sick so we can have you again. Oh, my God. No say that. With the cold or something. Nah, anything. He's gonna quick. Hey, extreme. ¿Puedo borrar eso from the simulcast, please? Bueno. Yeah, yeah. I'm gonna delete it now. Let me play a song just to rellenar. Hold on. 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 I had the bootleg version on standby because I didn't have the clip so Harold did it for me. Señores. 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 Hoy literalmente puede ser el último día de julio. Yes. 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 Atención. Suelta la sopa. I am a free man if you're looking for producer. I'm trying to be closer to George as possible. No se supone que diga nada, pero hay un espacio abierto. Ay. 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 Mira, wow. Contra que no salga las nalgas. Estamos bien. Ay, espérate. Hay pelucas y hay fajas para julio. Hay que usar fajas para esa posición. Ay. Contesta. Contesta. Señores. Yo soy Jorge Bernal. Si no se habían dado cuenta después de todo este escándalo. Yo soy Jorge Bernal. Gina. Ulma con nosotros acá. DJ Extreme Julio. What's up? I don't. Que lo que. Oye, I have so much fun with you. Ayer Carla me dice. Terminamos de grabar y todo lo demás. Me ve y me dice. Estás cansado, baby. Me dice. Acuérdate. Take a little nap. And I'm like. I can't. Yo termino este show. And I'm like. I'm wired. Quiero salir a cortar la hierba. A montar bicicleta. Encarmarme una palmera. My goodness. So thank you guys. Por una semana tan espectacular. Pero bueno. Let's not. No nos vamos a quedar enganchados en eso por mucho tiempo. Porque la verdad que tenemos que un show que hacer el día de hoy. Un Friday. Día nacional del aguacate. Harold dice que el aguacate es una fruta. O el aguacate es un vegetal. Que responda. Que responda. Ok. Te hago una pregunta. Entonces. El aguacate se cocina. El aguacate. A veces se fríe. Los vegetales se cocina. Las frutas no. And. No. La manzana. Puedes hacer un pie de manzana. No. Es un vento gringo. Ok. Contesta. El aguacate es fruta o vegetal. Oh. Don't. Don't Google. Don't Google. No. Esa es la diferencia. Es fruta. Harold. Is it a fruit or vegetable? It's a fruit. I actually don't know. Google it. And I really don't care. It's a fruit. This is good. I don't know. I don't know. Es una fruta. Tiene razón. Lo. Se lo ganó. Se lo llevó. Se lo llevó. Oh. Felicidades. Ahí está. Entonces. Un aguacatito entonces es un hijo de fruta. Es hijo de fruta. Así es. Para que tú veas señores. Aguacate para todo el mundo hoy. Gina. What do we got today? News wise. Bueno, vamos a empezar hablando de la reunión tan esperada que tuvo ayer el presidente Trump con la familia de la soldado Vanessa Guillén, de quien lamentablemente sabemos falleció, fue asesinada, mejor dicho, de manos de un compañero de trabajo, alguien superior a ella, verdad? Ella no lo pudo denunciar por miedo a represalias y lamentablemente no es la única porque han salido otros dos soldados en los últimos en las últimas semanas con las mismas características de asesinatos en este mismo. Qué fuerte. El forward. El forward. I'm sorry. Y bueno, ayer se se reunieron. Lo que sí es que el presidente Trump dijo que van a llegar al fondo de todo esto. Están haciendo una investigación muy fuerte y que esto le había tocado mucho al corazón, verdad? Y que quizá lo ayudaría las los ayudaría financieramente. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y ojalá que estas investigaciones de verdad se ven a cabo. Oye, sabe? Yo había escuchado esto el otro día y dije, bueno, y que a quién le importa? Estamos con esto. A coin shortage. Sí, así es. Faltan, faltan monedas, señoras y señores. Y si usted tiene, puede ser que en los restaurantes, específicamente en uno de Chick-fil-A, le ofrezcan 10 dólares extras y comida en el restaurante por la falta de monedas. Es increíble. Como yo, como tú dices, yo no me hubiera imaginado. Pero cómo funciona esto? Porque quieren monedas. Sí, entonces te regalan, te regalan. Pero ok, pero es un shortage de monedas. Para qué? Para qué? Para qué quiere monedas? Para cambio, señoras? Para ir a la lavar ropa, para lavar ropa y eso. Pero, pero. What about Apple Pay? You shouldn't be touching money in the first place. I know. La plata es asquerosísima. O sea. Y por eso, there's a shortage of monedas. They're trying to, because. They're trying to take people. Si la persona no tienen crédito, no tienen tarjeta, y quieren pagar cash, ¿cómo tú le devuelves a la persona el cambio si no hay monedas? Sí. Suena como una estupidez, pero en realidad. How about you adjust your prices, your prices, so that everything finishes off en dos dólares, en seis dólares, en siete dólares, en nueve dólares. Redondo. 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 Exacto. I have a better idea. How about they don't charge taxes? Because if something costs a dollar, it's going to cost you a dollar six. No, no. I got a better idea. No, but you make the price before taxes. 94 cents. Whatever it is, es para que cuando le pongas el taxe sea, sabes qué, tu pechuco de pollo son 19 dólares exacto. Exacto. Mira, yo tengo uno. A ver, Harold. Yo hay un strip club en Arizona, que estaba haciendo any coin, any drink. Y tú llegas ahí con monedas, as long as it was a silver coin, te daban cualquier trago, puede ser el nico, a dime, a cord, at the strip club. Así que abran los strip clubs, y hagan una oferta de any coin, any drink. Listen to me, all strip clubs, please open again. Ay, Harold, está preocupado. Y esa va a ser una manera, porque muchachos, yo llegaba ahí, que parecía que iba a hacer laundry, y le soltaba a la mesera, toma, y me traía una mesa llena de trago. Sí, sí, sí. Y los rollitos de coral, ¿tú las rompías, o se las entregaba a las chicas así en el rollito completo? No, 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 yo sacaba el ziplock bag, así como hacen las viejitas cuando van al supermercado. Y le soltaba ahí, cling, 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 cling. Ay, Harold, tus ideas, tus ideas, por favor. Dios mío, bueno. Oye, mira, hablando de noticias acá, quiero hablar acerca de Selena Gomez. Ella acaba de explicar la razón verdadera de por qué no está en las redes sociales. ¿Y Gata, Gina? Te lo voy a contar en un ratico. Porque seguimos a ella. No, nos diga ahora. Ah, bueno, fíjate, Selena lo que pasa es que dice, no quiero verme tan feliz en las redes, porque en estos momentos hay gente realmente que le está pasando mal. No quiero decir, miren qué maravillosa es mi vida, viajando a lo mejor, comiendo. ¿Estás en viva? Exacto. Y que la gente, mis seguidores, que por cierto, tiene 184 millones de personas que la siguen. Ah, solo un poco, solo un poco. No quiere presumir. Y la verdad es que a veces, como he visto una foto que me llegó mucho, no todo el mundo pasa la cuarentena de la misma manera. Y bueno, por otro lado, te cuento que mientras Elton John está celebrando 30 años de ser sobrio, no ha probado una gota de alcohol en 30 años. Bueno, pero para él era una enfermedad, era alcohol. No, no, eso es un logro, hermano. Un día es un logro. Dos días es un logro. Ya. Yo tengo 30 minutos, nada más. Todavía huele. Sí, sabemos. Huele a borca por acá. Mira, sin embargo, a diferencia de Elton John, Manny Manuel recayó en el alcohol. Lamentablemente. Llevaba un tiempo, dice que se confió, empezó a sentirse más fuerte. Y es lo que decíamos, o sea, en el alcoholismo es un día a la vez. Empezó con un traguito, otro. De repente, cuando se dio cuenta, ya estaba sumergido una vez más en el alcohol. Lo bueno es que se dio cuenta y sabes que se está recuperando. Envió un mensaje desde el centro de rehabilitación de alcoholismo, en donde está en Puerto Rico. Y al aliento a la gente que no tenga miedo de pedir ayuda, porque Jorge y chicos, ustedes no me dejarán mentir. Muchas veces, como hombres, no quieren pedir ayuda, porque ustedes se creen invencibles y que lo saben todo. No, porque uno dice que te hace menos macho si de repente pides ayuda. Exacto. No, es una estupidez, es una estupidez. Hay que decir y reconocer cuando haya un problema. Claro que sí. El momento de ser vulnerable, de decir, sabes que necesito mamá, esposa, novia, y en la pandemia mucha gente se ha empinado el codo. O sea, hay más realmente venta de alcohol que en ningún que ningún otro momento. Bueno, mucha fuerza para Manny, Manuel y todas las personas que están luchando precisamente con esta enfermedad, porque sí, es una enfermedad. y si no sabes por lo que están pasando estas personas, les cuento que es algo muy, pero muy difícil. Pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos un programa espectacular para ustedes acá. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero por supuesto, estaremos de regreso en el show de Enrique Santos en este día agridulce. Enrique Santos en tu 94.9. Enrique Santos en tu 94.9. La clavada telefónica es presentada por los abogados Cannery Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! C****** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Café Italia. ¿Aló? Café Italia. Sí, usted es el propietario del café. Sí, del restaurante. Pero dijo café, no restaurante. Siendo italiano su menú, ustedes me imagino que trabajan mucho con el tomate. Claro que sí. Perfecto. Excelente. Sí. Buenos días. Mira, mi nombre es Susana Broccoli. Estoy llamando acerca de unas restricciones que están entrando en vigor el primero del mes. Tienen que ver con el abuso de los vegetales. El maltrato vegetal. ¿Qué? Sí. Fíjese. Los tomates también tienen sentimientos. Y entonces estamos llamando para que la gente, a partir del primero del mes que viene, ya no se va a poder usar más el tomate para la pizza ni para el cachú. Pero usted está quemada. No, tampoco se pueden quemar. No se pueden hacer tomates horneados tampoco. ¿Cómo el maltrato del tomate? El tomate tiene vida. Bueno, los tomates contienen una gran cantidad de vitaminas. A, B, C, E, K. El tomate también es un antioxidante. Con sol y agua el tomate crece. Por lo tanto tiene vida. Usted me imagino que hace ensalada. Claro. Tiene que eliminar los tomates de la ensalada. Si es la base de la ensalada. Nosotros tenemos toda la ensalada nuestra que llevan tomate. Bueno, señor. Tiene que eliminar de sus mesas también la salsa de tomate. Creo que nosotros llevamos 30 años haciendo ensalada. ¿Cómo usted me va a venir? 30 años abusando de los pobres vegetales. Esto, estamos comenzando ahora con los tomates. Después vamos a mover a la berenjena. Y después vamos a prohibir el uso del brócoli. El abuso del col. Usted no tiene otra cosa que hacer. Le advierto de que somos un ejército. Y de que vamos a boicotear su restaurante. ¡No maten tomate! ¡No maten tomate! ¡No maten tomate! Si encontramos salsa de tomate en su establecimiento, lo vamos a multar. Mire, usted venga que yo la voy a meter adentro de la salsa de tomate que tengo yo acá. Así que venga que la voy a cocinar con los tomates. Bueno, eso es otra cosa que queremos prohibir. ¡La tomatina en España! No me... Toma, por favor. ¿Café Italia? Señor, usted ni siquiera es italiano. Se nota que es uruguayo. Pero... Me falta el respeto la suya. ¿De dónde es usted? Yo soy argentino y rosarino. ¿Y qué hace usted si es argentino con un restaurante italiano? Porque mi padre es italiano. Es siciliano. Bueno, mira. No mate el tomate. Ese es el hashtag. No mate el tomate. ¡Arriba, muchachos! ¡No mate el tomate! ¡No mate el tomate! ¡No mate el tomate! ¡No mate el tomate! La voy a matar a usted. Venga para acá que la voy a cocinar con los tomates. Usted me está amenazando. Sí, le estoy amenazando. Venga, venga acá. Que mire, que el día es muy temprano para que usted mande... Tan temprano acá. ¿Café Italia? Eh... Sí, buenos días. ¿Ustedes hacen ensalada? Claro. ¿Y entonces por qué no se va usted a la... ¿Café Italia? Eh... Sí, buenos días, señor. ¿Ustedes sirven té? Sí, tenemos té, sí. ¿Y... ¿Tomate? ¿También sirven? ¡Machas! ¿Café Italia? ¿Café Italia? Buenos días. Señor, ¿qué... ¿Qué lleva en la ensalada griega la... la Greek Salad? Eh... Tenemos aceitunas. Ajá. Pepino. ¿Y por qué no se mete el pepino en el... ¡Vas a hacer la... ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Señores, hoy es el día nacional del aguacate. Yo te digo a ti que la cosa está fríamente calculada. Estás escuchando tu noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. Llegó ya la mezcla a fuego con DJ Extreme Friday Edition. Oh, yes. Oh, yes. Right now, música de J Balvin Rojo. I got Nicky Jam on the way. Música de Maluma. I got some Bad Bunny on the way tambien. You got it, bro. Que es lo mejor de lo mejor. Do it. Me decido por ti. Te decides por mí. Oh, I... Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Uf, estás escuchando tú. Noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. Yo soy Jorge Bernal, in for Enrique Santos. Espero que lo estén pasando muy bien. Es un frío. 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 Sí, caray. ¿Qué va a pasar? Aprovechen el día de hoy. Cuando empiezan las cosas a empeorar. Sabes que por la mañana va a haber lluvias. Durante el día hay un 20% de posibilidades de lluvia, pero sabemos que ahí viene Isaías y viene fuerte. En estos momentos cruzó ya Quisqueya la Bella, ¿verdad? Pasó por República Dominicana. Está incrementando su velocidad y, de hecho, hubo un punto en que ya se estaba tomando como huracán categoría uno. No es para paniquear a nadie, ¿verdad? Pero tome sus precauciones, vaya cortando las ramitas de esos árboles tan grandes que tiene por ahí. Vaya metiendo a lo mejor sus muebles del patio y esas cosas que uno hace cuando va a acercarse un huracán. Sí, pero aquí el problema es que las cosas que uno hace, usualmente uno va a Home Depot y uno va a Costco y uno va al Publix a comprar y a tener suplices en la casa. Pero con la situación también del COVID-19 las cosas se complican porque ya existe un poco de histeria en toda esa gente comprando cosas. Esto es complicado. Y por lo pronto esto se va a juntar con la pandemia, ¿verdad? Saben que en Broward, en el condado de Broward extienden el toque de queda por alta tasa de contagio de coronavirus. Sabemos que el condado Broward siempre ha tenido más o menos la mitad de infectados de lo que tiene Miami-Dade. Pero bueno, las autoridades quieren tomar cartas en el asunto y va a haber un toque de queda, un curfew, hasta el lunes 3 de agosto. Así que, guacha, sí, para que lo sepas. No puedes andar rumbeando ni perreando este fin de semana. Aparte va a estar lloviendo. ¿Puedes perrear en tu casa? No, claro, tiene una tormenta por encima. Oye, por cierto, hablando de la tormenta y del huracán Miami-Dade, va a cerrar parques, va a cerrar marinas, campos del golf, precisamente por esta tormenta que se aproxima. Ya está dirigiéndose hacia las Bahamas, se enfila hacia el sur de la Florida. Como dijimos, tiene millas de ochenta millas por hora, tiene la velocidad, perdón, y lo que sí se sabe es que van a cerrar todo lo que estás diciendo. Así que ni este fin de semana quédese guardadito en la casa, que es lo mejor que puede suceder para ni que se infecte, ni que vaya a pasarle un, no sé, una rama de un árbol por ahí, un coco que le caiga en la cabeza. En otras palabras, este fin de semana, señores, hagan lo mismo que han estado haciendo los últimos cinco meses. Quédese en casa, sí, señores, quédese en casa. Por favor. We'll be right back right after this. Esto es Tú, no 24.9. Dime, 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 seguimos aquí. Escuchas el show, don't show. Donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Para el app. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tú, 94.9. Thanks, baby. Mike Towers. Voice. Si te digo que te amo, llené el teatro. Mike Towers, baby. Enrique Santos. Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago. Voy prendo la radio pa' escuchar a Enrique Santos. Con la mezcla de juego de Xtreme alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo. Despierta, despierta. Llámale a la emisora, dale, Julio te conecta. Con la voz de Gina en tu oído te alimenta. Harold y de Chumba Liri, no te lo pierdas. Despierta, despierta. Estamos, señores, estamos, 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 señores. Estamos, estamos, señores en el viernes. Friday. Friday. Oye, I want you guys to do something. Lo que pasa es que ustedes no tienen lo que hace falta para hacer lo que les quiero pedir yo que hagan. Ay, Dios santo. Oye, mira, ya que no lo hicieron para mí, ok, cambiar el jingle un poco y incluir mi nombre, yo sé que no lo hicieron, está bien, no estoy, no estoy dolido, no estoy dolido, estoy bien, estoy perfecto, pero mira, ahora que viene el huracán, ahora que viene la tormenta, que de repente tienen tiempo extra porque no pueden hacer otra cosa, deberían hacer una versión con mi nombre y cuando Enrique regrese el lunes, en vez de poner el jingle original, ponen el jingle con el nombre mío. Me dicen que se equivocaron. Nada más para ver, nada más para escuchar, para escuchar la reacción de Enrique. Hágalo, hágalo. He's trying to get inspired. I get it. No, I get inspired. A mí me gusta mejor la versión despierta cuando Enrique no está, Jorge Benal, te llega. Te despierta. Te despierta. I like it, I like it, I like it. Thank you, Harold, thank you. Ahí cabe, cuando Enrique falta, Jorge te despierta. Mira, ahí está, todo el mundo dice que sí, pero mero Julio. Julio está calladito, Julio, ¿estás asustado, papi? No, yo estoy asustadísimo. ¿Qué pasa? Enrique es back on Monday. ¿Han hablado con Enrique, por the way? Sí, por texto, le dije ayer que lo extrañaba, ¿sabes? I actually don't take another week off. Oye, vamos a hablar acerca de lo que viene a continuación en el programa, pero sobre todo lo que está pasando con nuestras noticias. Lamentablemente, rompiendo récords, pero en esta ocasión romper récords no es una cosa muy buena que digamos. Nuevo récord de muertes por el COVID-19 en la Florida, ¿no? Sí, y la Florida se está llevando el primer lugar, después sigue Texas, pero imagínense que el promedio diario de muertes era de 154 a la semana. Bueno, pues resulta que se ha elevado por tres días consecutivos a 253 nuevas muertes, en total en el estado 6,586. Y bueno, por otro lado, les cuento que el presidente Trump sugirió así, sutilmente, en uno de sus tweets, ¿verdad? Que se alarguen las elecciones, que se posterguen, déjenlo para después, ¿verdad? Porque tal vez en noviembre no sea el mejor momento, claro, no es el mejor momento para él. A mí, ¿qué tú? Huelo miedo. Esto suena como algo que hiciera Maduro, tú sabes, o like, o Kim Jong-un. Él está, él está, él está, hay gente que dice que está preocupado, hay gente que dice que tiene miedo, hay gente que dice que va a perder y que eso lo sospecha. De repente hay personas, claro, obviamente, personas republicanas, las personas que siguen a Trump dicen que no, que lo que está haciendo es precisamente algo que cualquier persona, cualquier candidato debería hacer, que es, oye, señores, las elecciones no van a estar full-blown, como todo ahora está cerrado, como las cosas están un poquito, con mucha incertidumbre, vamos a esperar un segundito, las escuelas no abrieron el día que se supone que abran, la alargaron a otra fecha, vamos a hacer lo mismo con las elecciones, ya personas están de acuerdo. Mira, fíjate, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, perdón, Mitch McConnell, no, Mitch McConnell, bueno, él dijo, dijo, oigan, espérense, las elecciones han ocurrido en tiempo de crisis, como la Guerra Civil y otros sucesos mundiales, entonces no hay por qué pararlo, y las elecciones van sí o sí el 3 de noviembre. Así que a votar. Y votar por mayo, ¿no? Es lo que van a cerrar a cabo. Exacto. Early voting, go out and vote, people. No tiren ese sobre, por favor, se los recomiendo, porque uno suele tirar siempre a la basura papeles, así que ves como que no son, no se te hacen muy familiares, yo ya me escribí para votar por correo y no tener que hacer las largas filas, porque definitivamente va a haber largas filas para votar. Mira, como todo está cambiando, debido a esta pandemia, también está cambiando la manera en que las personas pegan tarro. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, 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 ahora hay diferentes maneras de pegar tarro, porque ahora no se puede. A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo qué, Jorge? No se puede pegar tarro de la manera tradicional, porque de repente te puedes contagiar del COVID. Pero los moteles limpian. Ahora, bueno, claro, pero. No, no, espérate, espérate, los moteles hacen su limpieza después de cada cliente. Pero tú estás metido en los moteles con otras evas. No, parece, parece. Porque estás hablando como de experiencia propia. No, pero sí. ¿Y tú crees que el motel va a limpiar con luz ultravioleta esta? No, hombre, no, van a echar un poquito de fabuloso y va. Señores, mira, dice un estudio, un estudio demostró que la infidelidad virtual aumentó un ciento sesenta por ciento durante esta bendita pandemia acá. Y una sexóloga clínica asegura que cuando te encierran por una pandemia inesperada, pues recurres a ciertas maneras de pegar cuernos, aplicaciones, el celular, mandar videos, mandar fotos, mensajes de texto. Y eso te da cierta euforia y alerta a lo que es los sentidos de uno. Da suelta a la dopamina, que es lo, ese, ese, ay, me van a agarrar, qué miedo, que estoy excitado, estoy contento. You're entertaining yourself at home. Pero wait a minute. That's right. Wait a minute. That's right. Just because you're a swinger? Yep. For real. Just tell us, just tell us, man. You're giving us all the signs already. No, 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 no. Wait a second. Para mí, en el momento en que tú ya estás intercambiando mensajes y fotos con otra persona, ya estás siendo infiel. A mí me perdonas, pero no hay nada más. O sea, esta es la primera prueba. Ok, pero Gina, dijiste ahí en la primera vez que tú fantaseas con una persona, eso es pegar cuernos. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí, yo tengo fantasía con Jennifer López y con Sofía Vergara, pero yo no estoy pegando cuernos con mi mujer porque tengo fantasía. Hold on, no te vayas lejos, no te vayas lejos. Gina esta semana dijo que Julian Hill con un par de tragos se va. Entonces, ya le estás haciendo infiel al novio. Esperen, esperen. Hold on. ¿Qué es eso? Piensa antes de hablar, Gina. Defíndete bien. Esperen un momento. El café no ha llegado al lugar indicado. cuando empiezas a intercambiar mensajes con la otra persona fantasear e intercambiar mensajes en donde ya tu mujer alerta chicas en cuanto se duerma ustedes esta noche si quieren saber algo sabemos que van a agarrar el celular y tratar de ver si ha texteado para 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 porque yo sabía que tú como siendo la única mujer que está aquí ahora mismo presente y vas a decir algo así el estudio aquí claramente y si no me equivoco Roger lo dijo que las mujeres igual que los hombres lo están haciendo las mujeres en la mañana y los hombres por la noche cuando van al baño cuando van a hacer un mandado cállate la boca siempre tú tirándole a los hombres no debe ser así los hombres son más infieles que las mujeres eso no está comprobado en ninguna parte del mundo Gina Ulmos por favor las mujeres al igual que los hombres los dos cuando existe la gana de pegar tarro no importa lo que tú eras mujer o hombre perro gata lo que sea no importa eso existe ahora la pregunta es esta porque esto me interesa muchísimo crees que coquetear con alguien en las redes sociales es infidelidad o no o sea darle like a una foto de una persona que no es tu esposa ni tu pareja ni tu esposo ni tu novio darle like a una extraña a una extraña constantemente eso es infidelidad porque de repente estás buscando tener algo con esa persona o simplemente darle un like a una persona extraña en instagram no es infidelidad o sea que es lo que se considera infidelidad en las redes sociales eso es lo que yo quiero saber 844-937-3674 844-937-3674 llama, llama, llama 844-937-3674 y canta pa' que se te pegue sin miedo voy a hablar con ustedes justo después de Ozuna baila 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 con tres bailas nada más traiciono el amor 844-937-3674 llama, llama, llama 844-937-3674 y canta pa' que se te pegue alright ¿crees que coquetear con alguien en las redes sociales es infidelidad? ¿qué es lo que tú consideras infidelidad? darle un like a una foto tener conversaciones ya sea por whatsapp por texto por direct message con una persona con las intenciones de tener algo más allá o simplemente eso no es infidelidad para ti infidelidad simplemente es besar a alguien tener algo físicamente con una persona pero en estos tiempos de covid hay que buscar maneras de repente maneras y sabes que tenemos hay que buscar carne 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 tenemos a Alex 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 hermano muy buenos días cuéntame ¿cómo están? yo muy bien Alex preocupado con lo que vas a decir bueno no mira yo realmente como infiel que fui te puedo decir que cualquier cosa que te lleve a pensar en otra mujer que no sea tu cosa es infidelidad aplausos ay que santo fui infiel fui infiel no una vez perdí un matrimonio perdí a mis hijos por por porque empecé una relación por internet de amistad supuestamente pero este una cosa lleva a la otra los sentimientos siempre se confunden cuando uno cuando uno tiene un problema en la casa y la otra persona te trata bien o cuando alguien ya tu esposa a lo mejor no te dice oh que bien te ves hoy y la otra persona así te lo dice son cosas que empiezan inconscientemente a surgir en uno y empiezan a causar efecto entonces esto es como como el maltrato esto es como el maltrato conyugal el maltrato conyugal no significa que tú tienes que meterle una bofeta a tu esposa o ella te tiene que meter una bofeta a ti con que tú le hables alto con que tú le la trates de humillar ya eso es eso es abuso conyugal es lo mismo que que en el en la pegadera de cuernos tú no tienes que tocar a una mujer no tienes que tener sexo con ella simplemente con el hecho de que tus sentimientos ya estén comprometidos o tu forma de ver a tu esposa en contra de la otra persona ya eso ya estás afectando tu matrimonio y no solamente eso peor como me pasó a mí que viendo pornografía uno de mis hijos se dio cuenta y él fue el que se lo dijo a mi esposa ay ok pero pero te agarró con la mano en la masa yo perdí a mi esposa y perdí la confianza de mis hijos ganarme y el internet también aplausos para Alex me levanto mira de pie aplausos aplausos que bárbaro te admiro no Harold stop stop yeah he lost his family he's a reborn christian and that's why he's talking the way he is no pero que bueno mira yo lo que yo lo que digo una cosa señores primero que todo para mí para mí ver pornografía no es pegar cuernos primero que todo pensar en otra mujer o fantasear por cierto no significa que yo lo estoy haciendo ni ni tampoco lo condeno ni tampoco digo ay todo el mundo debería hacer esto pero fantasear sobre una mujer yo no creo que eso es pegar cuernos lo que yo sí creo que es infidelidad ok es cuando tú de repente te ves empiezas a imaginarte que puedes o estás llegando a tener una relación con esa persona él claramente dijo ahí que él empezó a tener interacciones con una persona a través del internet con qué razón con otra mujer con qué razón porque él sabía o quería o tenía intenciones de llevar esa amistad que él llamaba a otro nivel cuando tú quieres llevar una amistad con una persona a otro nivel eso sí es infidelidad en mi entender porque you're working towards a goal look man tengo un pana tengo un pana que él se dejó de la mujer por esta cuestión de las redes sociales de lo que estamos hablando pero empezó con algo tan sencillo como el amigo de él y la esposa a cada rato subían fotos la esposa ay mira mi esposito y él ah mira mi esposita de broma de broma no no o sea como que como que ellos mismos se vendían la pareja en las redes sí como que dándole halago uno al otro y él como que empieza la discusión con su esposa diciendo oye pero tú no subes fotos de mí en tus redes y yo subo fotos tuyas en las redes y entonces por ahí empezó la cuestión de que el tipo empezó a mirar hacia otro lado y entonces la cosa eventualmente y nos rompieron pero empezó eso es inmadurez eso es una estupidez pero bueno yo lo que sí creo es que hay diferentes maneras de pensar de lo que es la infidelidad tenemos a Pablo en línea Pablo tú consideras coquetear online con alguien darle like a las fotos en las redes sociales eso es infidelidad o no ¿cuál es tu definición? buenos días buenos días para la palabra fantasía es sinónimo de imaginación es cosa muy aparte cuando yo me imagino con Gina o con Sofía Vergara o con ellos sabiendo que la probabilidad de que me respondan ustedes o que yo consigue el número de ella es de 1 a 10 es 0 entonces eso es fantasiar ah pero Gina te puede responder fantasía con la vecina y le escribe o ya comienza miradita eso ya para mí es infidelidad porque si ya empieza miradita y eso va escalando eso es como el que toma tramo va escalando eso es con vinito después con aguardiatico después con cervecita después sigue con tequila con bolsa aplauso entonces si cualquiera en los dos lados si usted está feliz con su pareja créamelo yo no digo que yo he tenido los dos lados cuando usted está feliz con su pareja y la quiere créame que después para la mujer no es bella la y usted mira y dice que es bello y le admiro la belleza pero no fantasia como que uy como quisiera yo tenerla eso es por ejemplo es mi opinión personal uy que que hombres tan inteligentes nos están llamando esta mañana hombre es inteligente no el Pablo es el que Pablo es el que no y Alex también muchachos lo que pasa no 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 muchachos lo que pasa es que recuerda una cosa entre nosotros los latinos sigue existiendo el machismo no importa que vivamos en Europa en Estados Unidos de América de acuerdo contigo claro el machismo nosotros dice que nosotros tenemos ese chip nosotros podemos hacer y es con que miremos con que le aprecemos la manito a la secretaria no estamos cogeciando el entiendo infiel es eso es una parte de nosotros o sea de todos los hombres latinos la mayoría nosotros pensamos y tenemos ese chip metido y eso yo creo que va a durar mucho signo para que se quite pienso yo no sé con todo respeto gracias Pablito por esa por esa llamada y por tus declaraciones te digo una cosa mira y voy a confesarles a que ustedes acá créeme o no a mí me han pegado los cuernos como como cinco veces ¿en serio? diablo ay pobrecito no pobrecito no por favor a veces hay que cortarse el dedo para saber lo que siente uno cuando se corta el dedo está perfectamente bien me han pegado los cuernos como cinco veces ahora pregúntame cuántas veces yo he pegado cuernos ¿cuántas? nunca nunca jamás en la vida no 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 te lo juro por mis hijos nunca he pegado cuernos y ¿sabes por qué nunca he pegado cuernos? porque me lo han pegado cinco veces y cinco veces donde he llorado donde he pasado depresión donde he dicho más nunca voy a hablar con esta persona sí y duele duele cuando te enteras que te están pegando los cuernos pero I don't wish that upon somebody that I'm with un hombre de buen corazón porque te digo una cosa ¿sabes lo que yo prefiero y he hecho en el pasado? oye hasta aquí llegó la relación no porque I'm sorry I'm sorry es esto o pegarte cuernos porque I'm not happy now let me ask you this though Jorge do you and your wife have a hall pass or a what is it hall pass no like that one famous person esa persona famosa que tú dices si me pudieses empatar con tal persona ahí o sea te doy pero lo que pasa es que cuando ya así como Jorge que trabajas en los medios que hay una posibilidad que sí te puedas encontrar esa persona de frente la cosa se pone más tensa y más seria pero es que ahí está la cosa ahí está la cosa eso es eso es una fantasía eso eso es una fantasía you turn her down you turn her down because you know her record you know her record and you'll be like I'm sorry I'm not gonna be one of those I don't wanna be Diddy Ben Affleck I don't wanna be no si pero espérate dejadme disfrutar Yati mientras tanto ay que rata eres oye tenemos en línea Gustavo 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 ¿Dónde están las mujeres bro? I know bravo por los hombres valientes que están llamando porque no somos infieles porque nosotros somos fieles bueno es que no están llamando a las mujeres porque miren la hora que es en esta hora están en Instagram precisamente dándole like a las fotos a los a ver Gustavo cuéntame bueno parece que Gustavo se insultó nosotros somos más fieles que perros callejeros olvídense los hombres están aceptando que han cometido errores y que y que saben que no está bien poner cuernos Gina tú que eres mujer ok yes tú has pegado cuernos tú has sido infiel we're not judging you we're not judging you ay 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 podríamos ir a una canción no si regresamos oye pero te digo una cosa ve ese es el problema ese es el problema Gina aquí no te vamos a juzgar con tu respuesta no escúchame un segundito de verdad hablando en serio no te vamos a juzgar con tu respuesta ni nada por el estilo señores somos seres humanos metemos la pata cometemos errores y no se trata de eso no se trata de que ah esta persona no se sabe controlar con el alcohol o esta persona es un drogadicto no cualquier problema cualquier cosa un ser humano es capaz de reconocer los problemas arreglar y lidiar con esa situación así que we're not judging you with that said vámonos a una canción y que Gina conteste a continuación thank you thank you tal vez buscabas otra cosa mark anthony lo que te di una canción muy apropiada en este tema que estamos aquí hablando hoy en the enrique santo show 1-844-937-3674 crees que coquetear con alguien en las redes sociales sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia donde han subido las infidelidades virtualmente es infidelidad o no es tarro o no tarro cuáles son las que es lo que tú consideras un tarro le pregunté a Gina si ella había sido infiel en algún momento de su vida y se ha negado hasta el momento no no lo voy a contestar rápido si fue si lo hice me sentí como una cucaracha como una chancla vieja rata de dos patas y nunca lo voy a hacer no la juzguen no la juzguen porque esto le puede pasar a cualquiera fue antes de casarme realmente fue con un novio con quien ya tenía una relación de mucho tiempo y este y de verdad me sentí muy mal pero bueno voten en las encuestas las tenemos aquí en nuestras redes sociales este Gina Ulmos por cierto ganaste en mi encuesta de ayer Jorjito de quien tenía mejor mejor este cuerpo le ganaste a ti todo el bambino no sé si eso alegre tu fin de semana por supuesto por supuesto ahora sí tengo razón para vivir gracias Gina dale tenemos a Joe tenemos a Joe en línea Joe muy buenos días para ti que cosa es ser infiel Joe Joe escucha si viste a comprar ham y no te esperas para ti estás de vuelta realmente Joe wow que fuerte Alex tenemos a Alex Alex ¿estás ahí? este es el mismo Alex que ahorita o no? no otro Alex Alex no yo creo que aquí el problema eres tú Julio sube el volumen Julio seguro que tienes el teléfono conectado de verdad Alex Alex a ver Héctor 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 buenos días Héctor ¿cómo estás hermano? la materia muchas gracias cuéntame Héctor cuéntame tu anécdota bueno esa es una anécdota pero con una prima hermana y se empezó una relación amistosa con alguien de otro estado aquí en Estados Unidos y a Catada entonces empezó como le digo una amistad y una cosa llevó a la otra para no hacer una historia tan larga duraron aproximadamente un año en ese sentido en secreto ¿qué sucedió? pues ella le salió pegando los tarros al esposo y ellos se encontraron en otro estado pues fingiendo pues que tenían una reunión mi hija de prima y una junta de ombligos y ahí se vio la infidelidad ellos terminaron pues eso terminó ahí ya pero lo que todo lo que empieza además termina mal pienso yo totalmente además ustedes nos han puesto a pensar algo uno pega tarros porque existe cierto hay como cierta adrenalina ¿no? en que te estás escondiendo en que se me agarran en esto y lo otro claro que sí Harold esa es gran parte de esa situación de pegar tarros pero de repente tú dices bueno tengo tarros voy a dejar a mi esposa por esta mujer pero tú realmente crees que estás con esta mujer cuando está pegando tarros contigo sabiendo que tú estás casado exacto piensa bien think about it think about it tenemos a Magali por fin una mujer una mujer al fin con todo ok lo mío empezó hace muchos muchos años cuando estaba el Yahoo chat estoy hablando del 1999 y estaba casada y conocí un señor por el Yahoo chat y todos los días hablábamos nos dejamos de comunicar por un año porque se fue a Corea estaba en el army y llevamos 25 años todavía con la relación él con su esposo y yo con mi esposo ¿qué? 25 años y cuando nos vemos nos destrozamos pero yo cambié otra y yo todavía con su esposa no finish her aquí la veteran pero lo más probable es que tu esposo a lo mejor también tenga otra otra amante ¿no crees? sí Magali Magali si hablamos con tu esposo ahora y de repente tu esposo dice ah sí ella tiene un tipo hace 25 años ella no sabe que yo tengo una persona también hace 35 años que la conocí en América Online en ICQ pero déjame decirte que hace 5 años el que era mi esposo pues también me fui fiel con alguien en el trabajo a mí también me ha pasado y me sentí no sé yo lo sospechaba y ya yo lo estaba rechazando por ese otro señor no me molestó tanto porque ya cuando una mujer llega a ese punto es que ella está rechazando al marido y no sabe cómo salir de la relación así sea por los hijos así sea por conveniencia que la muerte va volviendo ok obviate de las mujeres quiero hablar contigo porque tú no dejaste si no obviamente no estás feliz con tu esposo cuando tienes que estar en el Yahoo Chat con un tipo que está en la guerra que está lejísimo y cuando se ven una vez cada 3 años se destrozan como dices tú porque están entonces casadas con un hombre con el cual no te hace feliz o no te satisface porque no dejas a tu marido a tu pareja en ese momento y te vas con este tipo y dejas de estar chateando y se destrozan todos los días él es casado él es casado lleva 30 y pico años casado con su mujer wow que fuerte yo era por la conveniencia sigue siendo la otra ese tipo es un cobarde también entonces porque de repente él tampoco está feliz con su mujer entonces es un cobarde que no tiene las agallas de decirle a la mujer sabes que no estoy enamorado ya lamentablemente me divorcio contigo voy a estar con Magali que con Magali me destroza cada vez que me da la gana es una cosa de inmadurez también y fíjate él no es como esos hombres que dicen ay ya yo no amo a mi mujer él siempre me ha dicho que él ama a su mujer y espera morar sí sí o sea inmaduro y mentiroso encima de todo mira esta canción precisamente después que se destrozan de este color queda rojo la clavada telefónica presentada por los abogados cannery pintaluga if you need an attorney visita bufete.com la voz cállate de la risa para asegurar que tú estás listo para tomar el examen sí estoy listo bueno eso lo voy a determinar yo no usted ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump no señora Donald Trump no Donald Trump Donald Trump no 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 Donald Trump No no George Washington no George Washington ¿Qué ha hecho? ¿Mm ¿Por qué? Sí ¿Quién fue el primer presidente? Tiene la eléctrica. ¿Alguna vez ha alegado usted ser ciudadano americano? Juan, ¿Has aclarado ser un ciudadano estadounidense en la escritura o en cualquier otro modo? ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments to the constitution about who can vote. Describe one. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. Señor, he did not say votes. He said vote. Votar, no vote. Vote. A male citizen of any race can vote. ¿Qué hace la rama judicial? Ok, aquí no hay ni una sola rama. Yo limpié todo, está todo limpio. No hay rama de nada aquí. Está todo, está con un ratillo. Ratillé la última hojita que me quedó. Señor, ¿cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Son demasiado, porque hay un reguero de gente por ahí haciendo de la suya. ¿Qué animal se come en el Thanksgiving? Ok, yo creo que como gallina guisada o lechón, que yo soy dominicano. No señor, pero tú, para pasar el examen no poder decir eso. Tú tener que decir que come turkey. Ah, turkey, pavo. No, turkey, no. Turkey. Sí, turquía está lejos de aquí. No señor, no turquía. Turkey, turkey. Ah. Ok. Turquía, ok. Muybruto.com ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar y qué rango tiene Batman, Superman y Spiderman? Ah, yo creo que ellos no son como secretarios de defensa. Captain America, ser, ¿de qué país? Ah, eso es fácil, porque tiene la bandera de Puerto Rico. The Pledge of Allegiance of the United States. The Pledge of Allegiance of the United States. Go. No señor, ¿cómo que tú de Dominica Republic? Ah, señor, mejor cancelado. Estudia y usted a Mar de nuevo cuando esté listo. Señor, I'm sorry, porque me confundí. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Oh, ah, Enrique, pero ¿cómo tú lo haces a mí? Pero ¿cómo tú vas a decir tú de Dominica Republic? ¿Cómo tú lo haces a mí? No hombre, Enrique, no, no hombre, déjate de eso. Un abrazo para mi país. Ok. La boca. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás escuchando tú, no 24.9, número uno para hits de hoy. Llegó la hora, llegó la hora de escuchar, de gozar. Y un viernes, este es lo mejor que hay. La mezcla de fuego con DJ Extreme. ¿Qué tienes para nosotros, bro? Oye, arrancando con un poquito de La Tusa, güey. Got some Karol G. También junto a Nicki Minaj. I also got música de Bad Bunny. Got Drake on the way. Yeah. Y música de Anuel. Anuel AA. Obvio, el bebecito y la bebecita. Got them both. Así me gusta. Pre-Hurricane Mix. DJ Extreme. Ya no tienes cosas. Y tú peleas una y otra vez. Llame, 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 llame. Yo soy Jorge Bernal, Info Enrique Santos, que tiene, pues, estos días libres. Pero he'll be back. Regresará el lunes con todos ustedes acá. Ya mismo. Ya mismo. Después del fin de semana. Gina. Yes. Hay buenas noticias, ¿sabes? Sí, de verdad. ¿Por qué para el sí? Bueno, dentro de todo. ¿Verdad? Hace falta. Resulta que Isaías, el huracán Isaías, porque ya es categoría uno, se está desplazando hacia el este. Miren cómo muevo la mano de esta manera, con toda la profesionalidad de una meteoróloga. Entonces, el nuevo mapa indica. Qué lástima que trabajamos en la radio. Sí, caray. ¿Verdad? Entonces, todo indica que se va más hacia el este. No está amenazando en estos momentos. Ya saben cómo pueden cambiar las cosas, pero en este momento ya no representa una amenaza fuerte para el sur de la Florida, por lo menos. Esto va a ir avanzando, en estos momentos se encuentra pasando por las Bahamas y dejó mucha inundación en Puerto Rico y en República Dominicana. Y aunque no vaya a pasar por aquí, va a caer un palo de agua porque el cluster de esta cosa son como mil millas de ancho. O sea, el tamaño de las nubes, de la tormenta, dices tú, Harold. Ya, exacto. Así que estaremos, estaremos pendientes y resguárdese, que es lo que nos queda, quedarnos en casa, como dijo Jorge hace rato, como lo hemos hecho en los últimos cinco meses. Y por si acaso, lávate las manos, ¿viste? Exacto. No, prepárenlo de aquí, los kayaks, para que pueda llegar el trabajo el lunes. Es verdad. Mira, señores, en otras noticias, ¿tienes la información ahí, Gina, de los centros de distribución para comida, o de comida, mejor dicho? Así es, desde las nueve de la mañana hasta las once en Reynolds Park, en el ciento setenta y cinco treinta West Dixie Highway, y también de nueve a once en The Fairgrounds, ciento nueve cero uno Southwest veintinueve calle y en Broward, en Broward County City Center, seis cero uno City Center Way, Pembroke Pines. También recuerde que los centros para pruebas de COVID acá en el sur de la Florida han cerrado en Miami-Dade y Broward han cerrado desde ya por la tormenta que se aproxima. Por ahora, seguimos acá en tu noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. We'll be right back. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas, pura música y entretenimiento. A veces mi... Tu, 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 tu. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu noventa y cuatro nueve. This, this is the rhythm, rhythm. Extremo. Ritmo. ¡Jorge! ¡Fernal! Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago. Prendo ese rayo que Jorrito está sonando. Con la mezcla de juego de Xtreme alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo. No, despierta, despierta. Llama a la emisora, dale, Julio te conecta. Con la botellina en tu oído te alimenta. Harold y la chumba, lady, no te lo pierdas. Despierta. ¿Viste? Despierta. Viste, 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 viste. Todo se puede. Señores, despedida masiva. En la emisora de... Se acerca el huracán y no estoy hablando de aseas. No, no, no. Oh, that was beautiful. Thank you, guys. Que do lindo. Oh, that was cool. I was totally unexpected. Para que ustedes sepan, yo estoy en una llamada Zoom con los chicos acá. Estoy en mi casa y tengo los audífonos encendidos. Y a veces DJ Xtreme porque obviamente está haciendo siempre cosas. El baja el micrófono y no escucho nada. Estuve en mute como no sé qué tiempo. Y lo veía riendo y todo. Pero no le presto atención. You guys were doing this behind my back. Very nice. I don't know anything about that. Actually, that sound is so cheap to me. Eso sonó barato. Eso sonó... Espérate, espérate. Escúchame, espérate. Antes que lo vuelvas a poner. Eso sonó como si Jorjito está en su clase, en la escuela y alguien se lanzó un gas. Y dice la profesora, ¿Quién se lanzó un gas? Y la respuesta de los chicos son... Jorge Bernal. Eso no es divertido, bro. Ey, eso no es divertido, hermano. Eso no es divertido. Eso no es divertido. Empieza a conocer a Julio. Después de cinco días que me hacen esto, vas a arruinarlo de esa manera, Julio. Eso no es divertido, bro. Vamos a producir algo mejor para Jorge. Se lo merece. Come on. Bueno, tú eres Julio, la productor. Oye, hasta el jingo, hasta el jingo, escucha. Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago. Prendo ese rayo que Jorrito está sonando. Oye! ¿Qué pasa? Producido en los mejores estudios de música del mundo. Esa línea la escribí yo, así que... No, esa línea... No, Harry, you ain't taking credit for that. What's wrong with you? Yo lo dije. What's wrong with you? I said it earlier in the show. Anyways, keep going. Harry, thank you, brother. Gina, thank you, sweetheart. DJ Extreme, thank you, brother. Thank you. Julio, ¿qué tenemos a continuación? Oye, lo cierto, lo cierto es que, mira, estoy muy contento, de verdad. Gracias a todos ustedes. You guys are the best. I swear to God, I love you guys. Gracias, Enrique Santos, por pensar en mí. Si es que de repente... ¿Esto no lo había hecho antes o sí? ¿Qué hacía antes Enrique? Lo que pasa es que William Levy no estaba disponible. Llamó a un par de personas. Por favor, qué rata inunda. En mucho tiempo, en años, te puedo decir que es la primera vez. William Levy no podía. William Levy no podía porque estaba ocupado. Marc Anthony está con las cabras ahora, está de papá, de papá. Entonces, ¿qué más, yo? No, 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 una persona que sí pensamos fuiste tú porque, de verdad, tu experiencia en radio y en televisión, ¿quién? Una estrella mundial. Te vemos en la tarde, te vemos los domingos en la noche, te vemos a todas partes, es obvio. Aún cuando Julio dice algo del corazón sincero, suena sarcástico. No le creo. Pero es verdad, pero es verdad. Eso no suena genuino, ¿no? ¿Cierto? Suena la sopa, tres de la tarde, dos horas del centro, de lunes a viernes. Ahí estamos siempre en nuestra cadena Telemundo. También La Voz, los domingos a las nueve ocho centro, con lo que son los enfrentamientos y ya rumbo a la gran final. Y aunque mucha gente quizás no sepan esto, yo sí tengo un show de radio en diferentes emisoras en los Estados Unidos. No compite con Enrique Santo ni nada por el estilo imposible, pero sí. No, sí, búsquenlo. Se llama Súbeme la Radio. Está en diferentes emisoras acá de costa a costa. Búsquenlo si es que están interesados en escucharme hablar bobería de vez en cuando. Así que ahí está, Súbeme la Radio. Sí, hermano, ¿sabes? Esto es rico. La radio es hermosa porque tienes que hablar, pero en mi show de Súbeme la Radio estoy solo. Y a veces la interacción, como la que tengo con ustedes, es golden. Y esto es muy importante. ¿Y de cuánto la demanda? Porque le tomaste el nombre a una canción ahí de Enrique Iglesias, ¿tú sabes? Súbeme la Radio. No, creo que Enrique nos tomó el nombre a nosotros. Ah, mira, interesante. Ah, no, mentira. No, no, no. Esa es que la canción es basada en tu show. Sí. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que cuando Jorge escuchó la canción, he dijo... ¡Má! 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 Dios mío. Bueno, señores, más adelante estaremos hablando con todos ustedes. Get ready for... You could call us up. 1-844-937-3674. No toques el jingle. No toques el jingle. No, no, no. Tranquilo. No, es que Xtreme está listo. Xtreme está listo. ¡Para la gata! Por ahora, Gina, ¿qué está pasando con la mamá de J Balvin? Ah, una linda noticia porque la mamá de J Balvin fue nombrada como madrina de la ONU. Esto es durante un encuentro en donde le explicó a la familia Balvin que Albita, porque se llama así, la mamá de J Balvin, podrá y guiará, apoyará a las mujeres y niños vulnerables para que no caigan en la droga y en la delincuencia en Colombia. Muy buenas noticias. De verdad que sí, todos muy involucrados. Y J Balvin, bueno, súper orgulloso de su mami. Otra buena noticia es que el huracán Isaías no va, por lo menos en el último modelo, no va a tocar las costas de la Florida. Y bueno, para muchos, hoy se les acaba el desempleo, Jorge. Casi 30 millones de personas. Hoy es el último día que reciben ese cheque de 600 dólares que estaba dando extra, ¿no?, el gobierno. No se pusieron de acuerdo en extenderlo. Y bueno, ya veremos si viene el cheque de estímulo económico más adelante. Bueno, señores, noticias lamentables por todos lados. Quiero hablar acerca de lo que son las redes. Hemos visto que las redes sociales se han convertido en un sitio, no solamente para compartir fotografías y momentos alegres, se ha convertido en un sitio realmente tóxico. Y yo me estoy fastidiando muchísimo ya con las redes sociales. Por eso estoy como que a veces me la paso más en TikTok, que es más positivo, y lo hablamos el otro día. Porque las redes sociales siempre se le busca la quinta pata al gato. Y ahora unas doctoras están haciendo algo para llamar la atención. Están haciendo algo para combatir el sexismo. ¿Qué están haciendo, Gina? Están posando en bikini. Y es que miren lo que sucedió. Un grupo de periodistas, o algo así, ¿verdad? Reportaron fotos de la manera en que usted no debería, si es médico, no deberías de posar para tus redes sociales. ¿En bikini? Entonces eligieron diferentes fotos y sobre todo pusieron mujeres que son doctoras en bikini. O sea, ¿por qué una mujer que es doctora no puede ir a la playa y tomarse una foto en bikini? Absurdo, ¿por qué no? Según esto, le quita credibilidad a la pasión, a tu profesión de ser doctora, ¿no? Es doctora, no es monja. No. Exacto. Entonces, bueno, las doctoras dijeron, ¿sabes qué? Enferma, ¿no? Enfermera. No, enfermeras. Enfermeras. Enferma. Ellos lo tacharon para esta revista del Vascular Surgery. Dijeron, no, usted no debería de posar de esta manera. Así que las doctoras lo que hicieron es, ¿sabes qué? Vamos a unirnos y a posar en bikini para combatir el sexismo de este reportaje del Journal of Vascular Surgery. Sí, sí, pero ellos lo están viendo con sexismo, pero lo vi de una manera diferente y no estoy diciendo que es mi opinión, pero como lo ven algunas personas, es que digamos que tú, doctor, una persona respetada, alguien profesional, posté en una foto, en una tanga, tomando cerveza, having a good time. Sabiendo que no tiene nada que ver con tomar cerveza, aquí no tiene nada que ver de tomar cerveza. No, no tiene que comer nada de cerveza, es en bikini, casi en cuero, tomando cerveza. Es en bikini, es en bikini, ¿qué importa? ¿Qué importa que de repente mi cirujana de cardíaca vaya a la playa y postee una foto en bikini? O sea, qué de malo hay en eso. Sí importa, sí importa, Jorgito, sí importa, porque si te da un ataque va a ser culpa de ella. Está bien, pero está ella ahí, pero va a estar ella ahí lista para salvarme la vida. No, pero de verdad, o sea, ¿qué hay de malo en eso? I don't see anything wrong with that, no está haciendo nada ilegal, no está como, no se está emborrachando, no está haciendo drogas, no está promoviendo algo negativo, está en bikini, disfrutando de repente con su familia, con su hija, con su esposo. Who cares, además que me metí en este hashtag, Mel Bikini, y voy a cambiar a mi médico de cabecera ya. ¡Anda! Pero ¿sabe qué? Se están ahorrando el hospital, entonces dinero en la anestesia. ¿Por qué? Porque ahora la mujer, la doctora en bikini, haciéndole la práctica, le dice, hey, focus on my breast, focus on my breast, y el paciente se mira nomás y no tiene que poner la anestesia. Ay, déjalo de lo que piensa. Wow, apágenle el micrófono, please. Yeah. But it's disconnected, Mike. Completely, bro. Ustedes, ustedes están de acuerdo con este, no con el movimiento, yo estoy apoyando a este movimiento, aunque sí creo que a veces con tantos movimientos, porque ahora todo es un movimiento, señores. Todo es un movimiento. Quiero hacer un movimiento acerca de las personas que se tiran gas en misa. O sea, no, uno tiene derecho, o sea, todo es un movimiento, pero bueno, a veces se diluye las cosas importantes con tantos movimientos, pero me parece esto válido. Yo no creo o no le veo nada malo en lo absoluto que una persona que sea médico, que sea profesional, que sea un cirujano, un dentista o lo que sea, de repente ponga una foto en las redes sociales en bikini. No le veo nada malo, cambias tu manera de pensar hacia un profesional cuando lo ves de repente en Instagram posando en bikini en la playa, o de repente si es un hombre sin camisa de repente. O sea, que tu doctor ahora mismo, Gina, tu dentista, si tú ves a tu dentista ahora mismo en las redes sociales vestido como ha posteado de Tito el Bambino usualmente ahora. Me da risa, me da risa. Haría una cita ya. No, bueno. Ya lo, Gina. No, no, la verdad, la verdad, sí, sí puede ser que yo diga, ah, caramba, mira, no había visto sus pectorales, por decirte, pero no le quita. Pero no le quita la importancia a su profesionalismo. No le quita credibilidad. En absoluto. Nada. 1-844-937-3674. Lánzalo. Ahora la diferencia está es que de repente tu cirujana plástica que hace cuadritos y abdominales la vea con tremenda pipa en bikini. Eso sí es algo que quizá le quites el profesionalismo. Por ahora Bad Bunny la difícil. La pregunta es, ¿cambias tu manera de pensar hacia un profesional en el mundo de la medicina? Cuando lo ves de repente en Instagram, en Facebook, posando en bikini, en traje de baño, en la playa, de repente sin camisa. Bailando reggaetón. A la maestra de kinder de tu hija, por ejemplo. Te encuentras a la maestra de tus hijos perreando, pero hasta abajo, un sábado por la noche, bueno, en otros momentos. Fido un parent-teacher conference. ¿Para que no perrean sola? ¿Pero qué tiene que ver eso, señores? Aquí tu mundo perrea. I don't see anything wrong with that. Ahora, si la veo haciendo algo ilegal, estupefaciente, droga, borracha, caminando a ellos, bueno, you know what? Pero perreando. I don't see anything wrong with that. No, wait, 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 wait. I didn't say there was something wrong with it. I said I would ask for a parent-teacher conference. Para conocer la mejor. ¡Ya tu da! We got Jenny, line. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, are you a professional? ¿Eres una profesional en el mundo de la medicina? Hello. Hello. Hola, Jenny. Jenny. Buenos días. Buenos días, Jenny. Mira, esto es como que tenemos esa mentalidad de ponerle etiquetas a la gente, pero yo realmente sí creo, o sea, todo el mundo después de salir, si es una doctora, cualquier profesional, lo que tú hagas, tienes derecho a ser tú. Si vas a una fiesta, entonces no te vas a cuidar, o sea, y todas las cosas que hagas. O sea, si es una doctora y tiene tremendo cuerpo y todo, entonces está vetada que nunca puede salir en un bikini porque no, tenemos que quitarnos esas cosas de nuestras mentes y dejar que cada quien sean ellos mismos. Yo, mira, yo soy realtor y vi una realtor el otro día, que siempre la veo, tú sabes, profesional, esto, lo otro, y la vi en su Instagram y una foto, súper, y yo dije, coño, ese tremendo cuerpo tiene esta chica, ¿y por qué no? Entonces tiene que estar todo el tiempo escondida. No, pero realtor, yo creo que, y ha cambiado las cosas como se venden ahora. Si tú no tienes cuerpo, nalga, seno y luce sexy, mi amor, se te hace difícil vender casa. Oye, y te doy un buen ejemplo. En estos días, manejando en el, o sea, en el highway, en el turnpike, veo un letrero que dice que están vendiendo, like, un terreno, o sea, no había casa, no había nada. Es el land for sale, y al punto de julio había una foto de una jeva. Moreno. Y I'm like, ¿pero qué tiene que ver la jeva con el, o sea, el terreno? Pero bueno, pero bueno, es eso, es eso. Pero ojo, 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 estamos mezclando cosas acá. El negocio de realtor siempre ha tenido una cara. Es desafío. Sí, no, no, y siempre, las tarjetitas siempre ven las personas posando con una cara. O sea, como que tiene que ver la cara de una persona con la casa que yo quiero comprar. Eso no tiene nada que ver. Ok, eso es una cosa de realtor, pero estoy hablando yo de la medicina. Porque cuando tú vas al dentista y uno, tú no preguntas, ¿es guapo? ¿Es guapa la dentista? Tú preguntas, oye, ¿es buena? Es buenísima. Me dijo tal cosa, me ta, 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 la conozco hace 15 años. Uno pregunta por su, por su carrera, por su forma de trabajar, por su experiencia. Exactamente, Julio. Entonces, aquí está el problema. Los profesionales en la medicina, que tú lo ves como que estas personas son, obviamente, inteligentes, estudiadas y todo lo más. Ay, lo vi en un bikini, ay, le perdí el respeto. Ay, ya no lo veo tan profesional. Pero, ¿por qué no? Si esa persona tiene una vida como tú, y va al baño, y hace pupú, y hace pipí, y va a la piscina, y tiene bikini, y se casa, y se tiene hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú vas ahí porque esa persona estudió, no sé cuántos años, para ser un cardiólogo. Me explico, mire, doctor Juan, hablando de cardiólogo, el tipo está cuqui últimamente, haciendo pesado, tiene su musculito, perdió el pelo hace años, pero tiene tremendos abdominales, y lo muestra, ¿cuál es el problema? Ese es mi doctor, doctor Juan es mi cardiólogo. ¿Qué tiene que ver que el tipo salga sin camisa? No tiene nada que ver. El tipo es un filtro, es un inteligente profesional. El hecho que esté fuertecito no significa nada. Tenemos a Giselle, que es precisamente una enfermera. Giselle, ¿estás ahí? Oye, no es enferma. No, chico. Giselle. Giselle. Oh, hola, sí. Hola, Giselle, ¿tienes buen cuerpo? No, mentira. Giselle, eres enfermera. ¡Más una foto, más una foto! ¡Diam! Bueno, yo soy una enfermera, pero desde la escuela de enfermería nos enseña a nosotros también, nos dice que no podemos, tenemos que tener cuidado con las cosas que postamos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, porque si no, reflecta mal a ellos. Claro, pero ¿qué tipo de cosas? ¿Pero qué tipo? Ok, Giselle, damos un segundito, damos un segundito. Espérate, espérate, porque todo el mundo también tiene cláusulas y todo lo demás. O sea, yo tampoco puedo postear. Yo puedo postearme en traje de baño, pero de repente no puedo postearme haciendo algo que va en contra de la imagen que quiere, en este caso, Telemundo, de mí. O sea, yo no puedo postear haciendo algo ilegal ni nada por el estilo. Yo quiero saber, ¿qué te dijeron a ti? ¿Qué cosas no puedes postear tú como enfermera? So, realmente es cosas como, es como así, si nosotros postamos algo en bikini, o estamos tomando, o estamos fiesteando y haciendo, y como cosas aquí que se, como se escucha como provocativo, provocativo, provocativo. Ajá, sí, provocativo. Se puede, se ve mal a ellos, y esas son las cosas como si yo pongo algo en bikini, es como gente dice, algunas veces se ve unprofesional, y eso a mí me hace sentir como, como, ah, like, posto eso, no posto eso, like, tengo que tener cuidado. Stop and think. Tengo, sigo personas, o tengo amigos que también van a la escuela, y las cosas se ven, entonces normalmente si quieres postar cosas a ti, tienes que tener cuidado con quién estás, con quién estás amigo, en tu social media. Pero sabes, pero sabes que Giselle, yo creo que todo el mundo, todo el mundo en su cabeza, tiene un sentido de lo que uno sabe que está haciendo bien, o lo que uno se da cuenta que es mal. Ahora, yo creo que tú claramente sabes que si tú posteas una foto, vamos a suponer en una playa, en bikini, y estás posteada, parada, al lado de una palmera, posando normal, en bikini, eso no puede ser determinado como no profesional. Ahora, pero si tú te posteas una foto en esa misma palmera, en el bikini, con la pierna levantada, tú agarrando la palmera, como si tú eras agarrando a una persona, y con las nalgas empinadas, esa foto no es profesional. Me explico. Everybody knows what's right and wrong. Everybody knows what they think is right or wrong. Pero de repente, una foto en bikini no es nada malo. Mercy. Aquí tenemos a Mercy, que es la mamá de Enrique Santos. ¡Merci! ¡Merci! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, muy orgulloso de todos ustedes. Quiero darle las gracias por el trabajo que han hecho. Enrique, Enrique se siente que sentir muy orgulloso de su equipo. Tú díselo, Mercy. Tú díselo. Sí, seguro. Yo los he estado oyendo todos los días. Este es como para vigilarlo, ¿no? Le va a pasar eso. Yo soy una fiel oyente. Siempre lo oigo. ¡Ay, tan linda! Quiero aclarar que Mercy estaba en la piscina ahora mismo, en traje de baño, y yo no la veo a ella diferente. No, no, no. Es cierto. En bikini, Mercy. Mercy, mira, una pregunta. Mercy, tú eres tu médico de cabecera, seguramente. Tú vas a pensar diferente de esa persona si lo ves, vuelvo y repito, en traje de baño, no posando provocativamente, ni nada por el estilo, ni haciendo nada medio raro, pero posando de repente, en un crucero, en la piscina, en traje de baño. ¿Le pierdes el respeto un poco? No, yo no. Yo tengo una mente muy abierta y todos somos humanos y todos tenemos derecho a disfrutar. Depende también de la foto que tú tomes. La pose, claro. Es lo que digo yo, claro, es la pose. Pero mira, si vas a... Ella nos quiso decir también, Jorgito, ella nos quiso decir, pero si ve a su doctor, como su cardiólogo, si fuera el cardiólogo, ella hace... Doctor Juan, o el ginecólogo doctor Cárdenas. Sí, el doctor Cárdenas le dice que hace la cita tres veces al mes. Bueno, pues con ese ginecólogo vale la pena, ¿no? Hasta me puse ya. ¡Vámonos! Tengo que averiguar el número, tengo que averiguar el número para ir a hacer una cita. Tranquila, que lo pasa a tu interés. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. 90% de Heart Radio. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Ya no tienes cosa pidiendo que a otras se puede mar. Ay, Karol G. Karol G. Nicki Minaj. Ay, the queen. We're the queen. Oh, I'll be on the drums. La clavada telefónica es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. ¡Bravo! Kannerse de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Usted es el realtor? Sí, ¿cómo lo ayudo? Mira, estoy llamando acerca de una casa que veo que usted tiene el listado ahí. Sí, ¿cuándo ya? Una amarilla ahí que apareció, no sé bien la dirección. Sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Esa casa tiene garaje, ¿no? Sí, tiene un garaje para dos carros. Mira, chico, te voy a hablar sinceramente lo que está pasando es que yo estoy corto de dinero, estoy aquí en el área, tengo una entrevista para diferentes trabajos y eso. Entonces, mientras tanto, lo que quiero hacer es a ver si puedo hacer un negocio contigo y que tú me rentes solamente un cuarto o el garaje, por lo menos, para yo poder dormir ahí, ¿no? Hasta que usted venda la casa. Una vez que usted venda la casa, entonces yo me voy. Tú sabes, eso no es posible. Yo no creo que el dueño va a querer ser eso. Pero fíjate, mi hermano, por eso te estoy llamando. Yo sé que tú eres latino, igual que yo. Tenemos la misma sangre y las mismas preocupaciones. El dueño no se tiene que enterar de nada. Yo sé que tú estás tratando de venderle la casa, pero mientras tanto, tú te puedes echar un billete en el bolsillo si tú me rentas a mí aunque sea el garaje. Estamos hablando de dos o tres semanas nada más. Si tú tienes que enseñar la casa, tú me llamas, avísame, me andas un text message. Con todo respeto, yo soy un profesional. Si usted, yo entiendo que somos latinos y yo siempre quiero ayudar a cualquier persona. Perfecto, voy en camino con mi cama y dos maletas. Dos maletas. No, no, espérate, espérate. Eso no se puede hacer así. ¿Por qué tú no haces un Airbnb mejor? ¿Qué cosa es eso? Eso es una aplicación ahí, tú la pones en el teléfono y la buscas ahí en el teléfono y tú vas a ver cómo se suele rápido. Es un barbecue, air barbecue. Tengo que seguir trabajando. Oye, no te vayas, mira, es que yo no tengo mucho efectivo. Yo te puedo limpiar la piscina de esa casa porque me di cuenta que hay una piscina. Ya yo fui el otro día, yo brinqué la cerca y vi que la casa está lindísima, está perfecta para mí. Réntame, aunque sea el garaje y yo te puedo también hacer la, you know, el gracio, te corto la grama, te limpio la piscina. Eso no es posible, hermano, te agradezco mucho la llamada, pero eso no, de estar limpiando piscina y eso para rentar no es posible. Oye, si me escuchas, oye, te estoy llamando, te estoy llamando de nuevo porque estoy adentro de la casa ahora mismo y ahí entré. ¿Cómo que tú entraste? Y yo forceje la puerta y entré aquí y ya estoy aquí adentro. ¿Cuándo puedes venir tú para acá para cuadrar esto? Yo me voy a llamarte la policía. No, es que yo te vi el otro día que tú pusiste el código en la, y me di cuenta que yo estaba ahí al lado y yo vi el código que tú pusiste para sacar la llavecita. No, la policía. Bueno, yo no quería complicar esto, pero si tú lo vas a complicar está bien, eso es asunto tuyo. Llama a quien tú quieras, pero ya yo estoy aquí y tú no lo sabías, pero ya yo llevo tres noches durmiendo aquí y yo de esta casa no me voy. Bueno, voy para allá con la policía ahora mismo. Oye, tú puedes llamar a la policía, al ejército, puedes llamar al presidente Trump. Yo de aquí no me voy. Tú sabes que ahí acabaron de fumigar para termita, eso es súper peligroso para ti y si estás ahí para que lo sepas. Ah, oye, los termita cojo yo en rolling paper y me los fumo. ¿Ok? Te lo vas a tener que fumar en la cárcel, mi hermano, para que lo sepas porque ahí te vas directo de cabeza. Mira cómo estoy temblando y si me p***es mucho te voy a desc***ar la casa esta por adentro y más nunca la vas a poder vender, ¿oíste? Ah, que tú no tienes un pelo en el c*** para destruir esa casa. Oye, yo soy un professional squatter. Tú vas a ver lo que voy a hacer yo ahora. Me voy a coger en martillo, ¿oíste? El squatter te va a matar a ti en la cabeza cuando llegue ahí con la policía. Escucha los p***es que le estoy dando a las paredes estas. Mira, escúchame. ¿Qué huele c***a es la casa esta? Te lo vas a hacer mi c***o. No, a ver, ya voy para allá con la policía. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. No sé si oye la sirena. Oye, ¿a quién le mando el cheque? Porque yo limpié la piscina ya. ¿A quién le mando el cheque por limpiar el chiquero este? Ahí, ya tienes para apuntar. P.O. Box a c***o. ¡Bravo! C***o de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás escuchando tú, no veinticuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Llega por ahí hoy la mezcla Fuego con DJ Extreme dedicada a un hombre que hace cuarenta y siete años nació en Santurce, Puerto Rico. Un eterno cara de niño. Jerry Rivera. Dime algo. Oh yes. Todos los palos de Jerry Rivera right now. I got it. I got it. Feliz cumpleaños Jerry Rivera. Yo pensé, vamos, cara de niño. No, I'm starting with Amores con el Nuestro, man. Come on now. Come on, man. Amores con el Nuestro. Bye, bien, bien. Amores con el Nuestro que daña muy poco de nacimiento y yo Yo extreme, me encanta esta mezcla y tú que escuchas, que nada te baje el ánimo, mucho menos un ticket, aquí estoy yo para ayudarte, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Escuchas tú 94.9, número uno para hits de hoy. Jorge, honestamente, te tengo que decir, por primera vez en todos los años que llevo trabajando con él, que podemos ver aquí, ¿está declarando el amor? No, 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 no. Ok. Todos los años que llevo trabajando con Julio Producer, creo que es la primera vez que lo veo meneando los hombros, dándole golpecitos a la mezcla. O sea, se estaba gozando la mezcla fuego. Eso es. Sí, me la estaba gozando y déjame contarte y me puse a pensar en algo. Mira, me puse a pensar en algo que te voy a contar rápidamente. Cuando, bueno, Jerry, claro que es súper mayor que yo, pero cuando. Súper, dos años. Mi hermana, que estábamos en middle school o algo, mi hermana se enteró que Jerry Rivera iba a estar en el mall. Entonces, mami, llévame al mall y yo fui con ella porque, ay, está tan enamorada de Jerry Rivera, pero por qué yo, it was my type of song, you know what I'm saying? Music. Pero entonces, Jerry pasó por ella ahí en el mall y ella, Jerry Rivera. Y me estaba poniendo a pensar, ya sé por qué ella estaba llorando por Jerry Rivera. ¿Por qué? Because of the songs and it's like, I wasn't into it. Now you, I was a little man and you into music and now I'm crying. I'm crying. Happy birthday. Happy birthday. Isn't it funny como el nombre de él es Jerry, pero es Jerry. Es Jerry Rivera. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Y te puedes recordar de cada momento de tu vida y etapas de vida escuchando las canciones así de este grande de la música. Así que 47 años. Feliz cumpleaños. Cara de niño y Julio en corazón de viejo. Señores. Y espalda de viejo también. ¡Palda! Esto es tú no indicó otro nueve número uno para hits de hoy. Gina, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, ya pasó el huracán Isaias. Sí, señores, se convirtió en huracán categoría uno. Ya pasó por República Dominicana, dejó mucha lluvia. Se está alejando, se está yendo hacia el este. Así que el último modelo indica que no va a hacer tanto efecto o no va a golpear las costas del este de la Florida. Sin embargo, la lluvia va a estar fuerte. No se confíen. Sabes que por esta misma razón, en Miami-Dade van a cerrar parques, marinas y campos de golf hasta que la lluvia pase este fin de semana. Oh, man. Extreme no va a poder. No, por eso, honestamente, ya yo me estaba preparando mentalmente y lo que hice fue jugué golf martes, miércoles y ayer. Pero tú puedes jugar aqua golf. Aqua. Escucha eso. Que te caiga un rayo. Qué horrible. Puedes ir a buscar langosta con Howard. No. Langosta preñada. Listen, tengo la pierna en candela, bro. I spent two hours y salí con una sola langosta porque tuve que soltar una que estaba preñada. You can check out el video en mi Instagram. Imagínate, Jorge, tú quieres que yo vaya a perder un día entero con Jaro para salir con una langosta. Una langosta. tú sabes por qué? Posté el video porque mucha gente piensa que coger langosta es fácil. Sí, en los callos sí, que tú estás en tres pies. Langosta sí es fácil. Vas al supermercado y cómprala. Exacto. Check out my video, tú lo verás. Oh, vamos a... Vamos a una pausa. We'll be right back. Esto es Tú, 94.9, número uno para Hits de hoy. Yo soy Jorge Bernal Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Otro... All in one. Tu, 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 tu. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. De olvidarte pero ¿a dónde voy? Pero en mi mente te lo digo Enrique Santos Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago Voy prendo la radio pa' escuchar a Enrique Santos Con la mezcla de juego de Xtreme alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo Despierta 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 Llama a la emisora dale Julio te conecta Con la voz de Gina en tu oído te alimenta Harold y la chumba lady no te lo pierdas Despierta Despierta Estamos señores estamos estamos señores estamos señores en el viernes friday friday oye lo que pasa es que ustedes no tienen lo que hace falta para hacer lo que les quiero pedir yo que hagan ay dios santo oye mira ya que no lo hicieron para mi ok cambiar el jingle un poco y incluir mi nombre yo sé que no lo hicieron está bien no estoy no estoy dolido no estoy dolido estoy bien estoy perfecto pero mira ahora que viene el huracán ahora que viene la tormenta que de repente tienen tiempo extra porque no pueden hacer otra cosa deberían hacer una versión con mi nombre y cuando Enrique regresa el lunes en vez de poner el jingle original ponen el jingle con el nombre mío y dicen que se equivocaron nada más para ver nada más para escuchar para escuchar la reacción de Enrique hágalo hágalo estoy tratando de ser inspirado no estoy inspirado a mi me gusta mejor la versión Despierta cuando Enrique no está Jorge Benal te llega te despierta 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 ahí cabe cuando Enrique falta Jorge te despierta todo el mundo dice que sí pero menos Julio Julio está calladito Julio estás asustado papi yo estoy asustadísimo Enrique es back on Monday han hablado han hablado con Enrique por favor sí por texto le dije ayer que lo extrañaba sabes perdón perdón oye vamos a hablar acerca de de lo que viene a continuación en el programa pero sobre todo lo que está pasando con nuestras noticias lamentablemente rompiendo records pero en esta ocasión romper records no es una cosa muy buena que digamos nuevo record de muertes por el COVID-19 en la Florida y la Florida se está llevando el primer lugar después sigue Texas pero imagínense que el promedio diario de muertes era de 154 a la semana bueno pues resulta que se ha elevado por tres días consecutivos a 253 nuevas muertes en total en el estado 6.586 y bueno por otro lado les cuento que el presidente Trump sugirió así sutilmente en uno de sus tweets ¿verdad? que se alarguen las elecciones que se postergue déjenlo para después ¿verdad? porque tal vez en noviembre no sea el no sea el mejor momento claro no es el mejor momento para él a mí huelo miedo esto suena como que hiciera Maduro tú sabes o like o Kim Jong-un él está él está él está hay gente que dice que está preocupada hay gente que dice que tiene miedo hay gente que dice que va a perder y que eso lo sospecha de repente hay personas claro obviamente personas republicanas las personas que siguen a Trump dicen que no que lo que está haciendo es precisamente algo que cualquier persona cualquier candidato debería hacer que es oye señores las elecciones no van a estar full blown como todo ahora está cerrado como las cosas están un poquito con mucha incertidumbre vamos a esperar un segundito las escuelas no abrieron el día que se supone que abran la alargaron a otra fecha vamos a hacer lo mismo con las elecciones pero espérate mira fíjate el líder de la mayoría del senado mitch connell mcconnell perdón mcconnell mcdonald no mitch mcconnell bueno él dijo dijo oigan espérense las elecciones han ocurrido en tiempo de crisis como la guerra civil y otros y otros sucesos mundiales entonces no hay por qué pararlo y las elecciones van sí o sí el 3 de noviembre así que voten y voten es lo que van a hacer no tiren ese sobre por favor se los recomiendo porque uno suele tirar siempre la basura papeles así que ves como que no se te hacen muy familiares yo ya me escribí para votar por correo y no tener que hacer las largas filas porque definitivamente va a haber largas filas para votar mira como todo está cambiando debido a esta pandemia también está cambiando en la manera en que las personas pegan tarro ¿cómo? perdón sí 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 ahora hay diferentes maneras de pegar tarro porque ahora no se puede ¿cómo qué? ¿cómo qué? no se puede pegar tarro de la manera no no se puede pegar tarro de la manera tradicional porque de repente puedes te puedes contagiar del COVID pero los moteles limpian bueno claro pero no no espérate los moteles hacen su limpieza después de cada cliente pero tú estás metido en los moteles con otras evas parece porque estás hablando como de experiencia propia no pero sí y tú crees que el motel va a limpiar con luz ultravioleta estas no hombre no van a echar un poquito de fabuloso y va señores mira dice un estudio un estudio demostró que la infidelidad virtual aumentó un 160% durante esta bendita pandemia acá y una sexóloga clínica asegura que cuando te encierran por una pandemia inesperada pues recurres a ciertas maneras de pegar cuernos aplicaciones el celular mandar videos mandar fotos mensajes de texto y eso te da cierta euforia y alerta lo que es los sentidos de uno suelta la dopamina que es lo ay me van a agarrar que miedo que estoy excitado la travesura eso pero wait a minute that's right wait a minute wait a minute un segundo simplemente porque tú estés viendo porno o estés viendo chateando con otra persona no significa estar infaithful of course you are infaithful no es nada Gina porque tú no te estás encontrando con la persona tú no tienes contacto físico con una persona simple hecho de que tú fantasées con otra persona no 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 wait a second para mí en el momento en que tú ya estás intercambiando mensajes y fotos con otra persona ya estás siendo infiel a mí me perdonas pero no hay nada más esta es la primera prueba ok pero Gina dijiste ahí en la primera vez que tú fantasías con una con fantasías con una persona eso es pegar cuernos yo no estoy de acuerdo con eso a mí yo tengo fantasía con Jennifer López y con Sofía Vergara pero yo no estoy pegando cuernos a mi mujer porque porque tengo fantasía hold on no te vayas lejos no te vayas lejos Gina esta semana dijo que Julian Hill con un par de tragos se va entonces ya le está haciendo infiel al novio Julio es un pobre claro hold on wait a second Gina piensa antes de hablar Gina espérenme un momento el café no ha llegado al lugar indicado cuando empiezas a intercambiar mensajes con la otra persona fantasear e intercambiar mensajes en donde ya tu mujer alerta chicas en cuanto se duerma ustedes esta noche si si quieren saber algo sabemos que van a agarrar el celular y tratar de ver si ha texteado alguien stop porque yo sabía que tu como siendo la única mujer que esta aquí ahora mismo presente ibas a decir algo así el estudio aquí claramente y si no me equivoco Roger lo dijo que las mujeres igual que los hombres lo estan haciendo las mujeres en la mañana y los hombres por la noche cuando van al baño cuando van a hacer un mandado so callate la boca siempre tu tirándole a los hombres no debe ser así los hombres son mas infieles que las mujeres eso no esta comprobado en ninguna parte del mundo Gina Ulmo por favor por favor las mujeres las mujeres al igual que los hombres los dos cuando existe la gana de pegar tarro no importa lo que tu eras mujer o hombre perro gata lo que sea no importa eso existe ahora la pregunta es esta porque esto me interesa muchísimo crees que coquetear con alguien en las redes sociales es infidelidad o no o sea darle like a una foto de una persona que no es tu esposa ni tu pareja ni tu esposo ni tu novio darle like a una extraña a una extraña constantemente eso es infidelidad porque de repente estás buscando tener algo con esa persona o simplemente darle un like a una persona extraña en instagram no es infidelidad o sea que es lo que se considera infidelidad en las redes sociales eso es lo que yo quiero saber 844 937-3674 y miedo 844-937-3674 llama 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 844-937-3674 y canta pa' que se te pegue ya chipa a quien le mientes en tu soledad colores ya tú sabes lo que yo hago por ti 1844-937-3674 crees que coquetear con alguien en las redes sociales sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia donde han subido las infidelidades virtualmente es infidelidad o no es tarro o no tarro cuáles son las que es lo que tú consideras un tarro le pregunté a Gina si ella había sido infiel en algún momento de su vida y se ha negado hasta el momento no no lo voy a contestar rápido si fue si lo hice me sentí como una cucaracha como una chancla vieja rata de dos patas y nunca lo voy a hacer no la juzguen no la juzguen porque esto le puede pasar a cualquiera fue antes de casarme realmente fue con un novio con quien ya tenía una relación de mucho tiempo y este y de verdad me sentí muy mal pero bueno voten en las encuestas las tenemos aquí en nuestras redes sociales este Gina Ulmos por cierto ganaste en mi encuesta de ayer Jorjito de quien tenía mejor mejor este cuerpo le ganaste a ti todo el bambino no sé si eso alegre tu fin de semana por supuesto por supuesto ahora sí tengo razón para vivir gracias Gina dale tenemos a Joe tenemos a Joe en línea Joe muy buenos días para ti qué cosa es ser infiel bueno es una anécdota pero por una prima hermana y se empezó una relación amistosa con alguien de otro estado aquí en Estados Unidos y acatada entonces empezó como le digo una amistad y una cosa llevó a la otra para no hacer una historia tan larga duraron aproximadamente un año en ese sentido ¿en secreto? ¿qué sucedió? pues ella le salió pegando los tarros al esposo y ellos se encontraron en otro estado pues fingiendo pues que tenían una reunión mi hija de prima y bueno y ahí se vio la infidelidad ellos terminaron pues eso terminó ahí ya pero lo que todo lo que empieza además termina mal pienso yo totalmente además ustedes nos han puesto a pensar algo uno pega a tarro porque existe cierto hay como cierta adrenalina ¿no? en que te estás escondiendo en que se me agarran en esto y lo otro claro que sí Harold esa es gran parte de esa situación de pegar tarro pero de repente tú dices bueno pego tarro voy a dejar a mi esposa por esta mujer pero tú realmente quieres estar con esta mujer cuando está pegando tarro contigo sabiendo que tú estás casado exacto o sea think about it think about it tenemos a Magali por fin una dama hablando con nosotros Magali una mujer al fin mi vida cuéntame con todo lo mismo lo mismo empezó hace muchos muchos años cuando estaba el Yahu Shack estoy hablando del 1999 y yo estaba casada y conocí un señor por el Yahu Shack y todos los días hablábamos nos dejamos de comunicar por un año porque se fue a Corea estaba en el Army y llevamos 25 años todavía con la relación él con su esposo y yo con mi esposo 25 años y cuando nos vemos nos destrozamos pero ya yo cambié otra todavía con su esposa aquí la veterana pero lo más probable es que tu esposo a lo mejor también tenga otra otra amante ¿no crees? si Magali Magali si hablamos con tu esposo ahora y de repente tu esposo dice ah sí ella tiene un tipo hace 25 años ella no sabe que yo tengo una persona también hace 35 años que la conocí en América Online en ICQ pero déjame decirte que hace 5 años el que era mi esposo pues también me fui fiel con alguien en el trabajo a mí también me ha pasado y me sentí no sé yo lo sospechaba y ya yo lo estaba rechazando por ese otro señor no me molesto tanto porque ya cuando una mujer llega a ese punto es que ella está rechazando al marido y no sabe cómo salir de la relación así sea por los hijos así sea por conveniencia que el amor que el amor te va muriendo ok olvídate de las mujeres quiero hablar contigo por qué tú no dejaste obviamente no estás feliz con tu esposo cuando tienes que estar en el Yahoo Chat con un tipo que está en la guerra que está lejísimo y cuando se ven una vez cada 3 años se destrozan como dices tú por qué están entonces casadas con un hombre con el cual no te hace feliz o no te satisface por qué no dejas a tu marido a tu pareja en ese momento y te vas con este tipo y dejas de estar chateando y se destrozan todos los días él es casado él es casado lleva 30 y pico años casado con su mujer wow que fuerte yo era por la conveniencia sigue siendo la otra ese tipo es un cobarde también entonces porque de repente él tampoco está feliz con su mujer entonces es un cobarde que no tiene las agallas de decirle a la mujer sabes que no estoy enamorado ya lamentablemente me divorcio contigo voy a estar con Magali que con Magali me destroza cada vez que me da la gana a mí pero no sé es una cosa de inmadurez también mira vámonos con y fíjate y fíjate él no es como esos hombres que dicen ay ya yo no amo a mi mujer él siempre me ha dicho que él ama a su mujer y espera morar sí sí o sea o sea inmaduro y mentiroso por encima de todo yo soy Jorge Bernal happy Friday escuchas el show donde todos practican la distancia la distancia social la distancia social bueno casi todos Enrique Santos música y entretenimiento tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94 9 All right here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si te hace falta un abogado visita Buffete.com Raúl Acá se dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Aló Señor García ¿Cómo está usted señor? Bien bien gracias ¿Quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con buenas noticias ya que le queremos ofrecer un descuento Ok Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés si usted habla en inglés le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla es en español porque hemos grabado todas sus conversaciones y estamos monitoreando todo lo que usted habla es en español ¿Por qué solamente español? Bueno primero porque es mi primera lengua y segundo porque puedo hablar como yo quiera ¿No? Estoy en un país libre Sí pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía No, no, no pero permítame pero eso nunca me lo dijeron cuando yo tomé el banco de ustedes Usted firmó ¿Usted no leyó? ¿Usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular? No, pero ¿Cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más eso no lo entiendo o a dónde lo dice porque yo eso nunca lo he visto nunca me ha pasado eso Señor ¿Cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya 10 años No, yo llevo 10 años pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años no ha aprendido el idioma Mira, me puede pasar con el manager o con quien tenga que hablar o dígame a dónde puedo ir porque yo eso no es justificable o sea, nunca me ha pasado Lo voy a pasar con mi supervisor ¿Aló? Aló, buenos días Sí, soy el supervisor diga usted Me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés me van a cobrar más mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Es que aquí en la oficina nada más nadie hoy yo soy el único que está trabajando Oye, oye permita 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 un segundo un poquito más de respeto porque eso es el que o sea no me falte el respeto no me falte el respeto Yo no le falte el respeto Usted me ha faltado el respeto No me alce la voz No me grite No me grite Más respeto ¿Me puede decir tu nombre o tu nombre de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar Como no Personalmente a las oficinas Sí, sí, como no Mi número de empleado es el 786-637-415-79-001-305-954 De ahora en adelante si usted no habla en inglés le vamos a desconectar el teléfono ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto Grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana con su hija y todo todo nega lo que hacemos aquí ¿Y cuál es el problema? El que tiene que hacerlo en inglés no en español Nueva ley para mí Hablar el problema en inglés por teléfono si no me cobran más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted viola la póliza voy a tener que desconectar su teléfono celular Entonces perfecto desconecta el celular desconecta el celular ¿Cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato es de tres años y usted solamente lo ha tenido por año y medio va a tener que pagar el violation de cinco una multa de cinco mil dólares lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien Está bien Vamos a ver a quién le cobran a ustedes From now on you talk English only when you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto Sí, sí, sí como nada Ajá, ajá I don't talk English Mac you Mac you What you say? Sí, sí, sí Say again Maduro Lover Mandame el bill Mandame el bill Vamos a ver con quién hablamos Maduro Lover Sí, voy a pagar el prestation en el teléfono dice todo lo que tú quieras en las comillas Mac you English I don't speak English What's the problem, man? You need to talk English No, I get Home, home Who's present on United States? Trump y todos los trompos y las trampas y los trompos Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Una clavada telefónica Ah Ok Patricia, nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más si es que no hablas en inglés en el teléfono celular Ok 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 Thank you For you For you Family too No me vayas a cobrar más Dale Dale No me vayas ee No me c Tailpet I No dijer Tales Sando Ese pre-ass all in one Somos la primera Tú Tú 94.9 Número 1 Para hits de hoy Tu oportunidad de ganar mil dólares es ahora con dinero Fácil, fácil Presentado por Del Toro Insurance Esta es la palabra clave La palabra clave es cheque, cheque, cheque Envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200 Recibirás un mensaje de confirmación e información Tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional Llego Maluma y J Balvin Se llama Que Pena en tu 94.9 Número 1 para hits de hoy J Balvin Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Ahí los tienes Tú 94.9 La número 1 para hits de Ozuna Ozuna, el negrito hop claro Quédate aquí Sinu y Nacho Farruko I.R. Nunca había sido tan fácil ganar mucho dinero ¡Mil dólares! Solo escucha, textea y podrías ganar mil dólares Es nuestro concurso Dinero Fácil, fácil Por tú 94.9 Con 12 oportunidades todos los días, cada semana Hay más de 500 mil dólares para regalar Solo envía la palabra nacional al 200-200 tan pronto lo escuches Y gana tu dinero fácil Por tú 94.9 Presentado por Del Toro Insurance Necesitas seguro para tu auto Entra a 305DelToro.com Y compra tu poliza online Ahorra tiempo y dinero 305DelToro.com O llame 305DelToro 305DelToro Del Toro Insurance La seguridad de estar bien asegurada Se adapta